Precioso, Precioso Dios Amado, amado Señor, te adoramos Rey de verdad, te exaltamos Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, desde la cruz Moriste, pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Precioso, Precioso Dios Amado, amado Señor, te adoramos Rey de verdad, te exaltamos Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, viste en la cruz Moriste, pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Hoy exaltate el signo de recibir Toda gloria, toda honra Toda gloria, toda gloria, toda gloria, toda gloria Tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo Levanta tu voz y dilo Tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos El nombre de Cristo 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 Levanta tu voz y dilo Jesús, gracias por amarme tanto Gracias por tu sacrificio en la cruz Te amo tanto Jesús Tú, luz del mundo Cuando bajaste a tiniema Llego ya no fui más Mi corazón Tú lo tocaste Solo no más estaré Vengo a adorarte Vengo a apostarte Vengo a decirte Que eres mi Dios Completamente bueno Totalmente digno Tan maravilloso Que eres mi Dios Que eres mi Dios Que tu luz del mundo Bajaste a tiniema Que eres mi Dios Que eres mi Dios Que eres mi Dios Mi corazón, tú lo tocaste Solo nomás estaré Vengo a adorarte Vengo a apostarte Vengo a decirte que eres mi Dios Completamente nuevo Totalmente herido Y tan maravilloso Eres mi Dios Jamás sabré Cuanto costó Ver mi pecado En la cruz Jamás sabré Cuanto costó Ver mi pecado En la cruz Y vengo a adorarte Vengo a apostarte Y vengo a decirte Que eres mi Dios Déjame te vuelvo Totalmente herido Y tan maravilloso Solo eres mi Dios Mi Dios Mi Dios Vengo a decirte que eres mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Por tu muerte Por tu muerte Tengo vida Por tu muerte Tengo vida Oh, como he de pagarte Tanto amor Tanto amor Tanto amor Solo puedo decirte gracias Gracias Levante su voz Y diga gracias Gracias Oh, gracias A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies 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 Me invito a ti Señor Tú eres el amado de mi alma Y el brazo quiere librar mi alma Todo entrego a Ti Me rido a tus pies, Señor Hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Tú eres el motivo de nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo, Dios Te amo, Rey Te amo, Dios Quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Perdirme en amor Cristo a Ti derramar mi corazón Mi Jesús Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Vives en mi corazón Vives en mi corazón Gloria a Ti, Jesús Dile, Dios Quiero mostrarme a tus pies Quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar Palabras de amor Rendirme en amor Mi corazón Mi corazón Cristo a Ti, Dios Cristo a Ti derramar Mi corazón A Ti, Dios Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a Ti, Dios Gloria a Ti, Dios Mi Jesús Quiero invitar que te pongas a pie Que levantes tus manos a Él en alto Y que le digas Señor Yo quiero vivir apasionado por Ti Dile Señor, quiero darte mi vida Vamos, iglesia, adórale Quiero dar mi vida aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a Ti, Dios Cristo a Ti derramar Mi corazón Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a Ti, Jesús Gloria a Ti, Dios Gloria a Ti, Dios Gloria a Ti, Dios Gloria a Ti, Dios Eres digno, Rey Eres digno, Dios Digno de alabar Digno de bendecido, Dios Digno, 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 D Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Si Dios Si Dios Te exaltamos Te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Por siempre, por siempre Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre Por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Sí, cantador, eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de reyes Aleluya Señor de señores Aleluya 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 ¡Gracias! Quiero buscarte más No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Quiero adorarte más No hay otro anhelo Y conocerte En toda mi vida Ese es mi deseo Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión gloriosa De tu majestad Quiero buscarte más Diga el Señor Señor No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Señor Señor Quiero adorarte más Jesús No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Ese es mi deseo Alza tu voz Dile conmigo La dimensión gloriosa De tu majestad Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa Que tu me das Alza tus manos Señor Queremos venir a tu presencia Todos los días Queremos ir a esa presencia Gloriosa tuya Música Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa De tu majestad Y al contemplar Tu santidad Y la belleza Y la belleza De la gloria De tu rostro Mi Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa Que tu me das Quiero buscarte Más No hay otro Anhelo Si señor Si señor Hey 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 Tómame señor Yo te entrego Yo te entrego El corazón Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Tú eres real Mi gloria Si la gozo Rementor Manifiestate Aquí Al rendirte adoración Siento su gloria En su presencia, son sus manos, sanando mi ser, siento su gloria. En su presencia, son sus manos, sanando mi ser, tómame Señor, tómame Señor, yo te entrego el corazón, nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso reventor, manifiestrate aquí, al rendirte a dos, adoración, yo siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser, siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Yo te entrego el corazón. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. En su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí, llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza, y ha creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí, llegaste y me rescataste. Yo creo, creo en todo lo que... Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás Tú me levantarás, yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida, creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás, Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás, Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás, Señor Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Oh, 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 oh Gracias por ver el video